El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles la Iglesia celebra San José de Calazán, Presbiter. Salmo 138 Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí, las tinieblas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. Condúcenos, Señor, por tu camino.